Hola, bienvenidos al curso Fascismo, Historia e Interpretación de la Universitat de València. En este primer vídeo lo que voy a hacer es presentaros nuestro curso y explicar cuál ha sido la intención de quienes lo hemos realizado y qué pueden encontrar en él aquellos que estén o que estéis interesados e interesadas en seguirlo. En primer lugar, lo primero que hay que destacar es que se trata de un curso concebido como Introducción a la Materia, es decir, como un curso especialmente diseñado para aquellos que tienen un escaso o directamente ningún conocimiento de lo que fue el fascismo. Se trata de un fenómeno muy complejo, muy amplio, que se sitúa de manera fronteriza entre varias disciplinas y que puede, por tanto, ser estudiado y analizado desde múltiples ópticas diferentes. En nuestro caso, lo que hemos intentado es seleccionar aquellos elementos que consideramos esenciales para tener una primera aproximación al fenómeno fascista y ofrecer así un catálogo de esta complejidad para que el estudiante tenga una idea preliminar de cómo puede abordarse el análisis del fascismo para una eventual profundización posterior en aquellos puntos que le hayan resultado especialmente interesantes o sobre los que quiera aprender y profundizar más. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que en este curso hemos intentado combinar los aspectos históricos de nuestro tema, como por ejemplo el contexto en el que surge la Europa entre guerras o cuestiones concretas de funcionamiento de los tres casos principales, el italiano, el alemán y el español, con aspectos que ya no son estrictamente historiográficos, sino que son teóricos y analíticos. Así, por ejemplo, hemos introducido conceptos como el de fascismo genérico, explicaciones sobre corrientes interpretativas de calado, como la de la tesis de la religión política, o debates analíticos, como el de la cuestión de las actitudes y el estudio de los comportamientos de las poblaciones frente a los fascismos. Combinamos, como decía, la dimensión histórica y la dimensión teórica para terminar abordando temas más actuales, como el de la posible pervivencia y metamorfosis del fascismo en la actualidad, es decir, hasta qué punto podemos considerar que algunos de los movimientos extremos de este siglo XXI pueden etiquetarse como fascismos o como neofascismos, así como la cuestión de la memoria y de la supervivencia del franquismo. ¿Qué debemos y qué podemos hacer con ese legado que constituye nuestra historia, una historia que en parte está teñida de negro? En fin, esperamos que disfrutéis de este curso, que os resulte útil su estructura, que ha sido organizada en cuatro módulos temáticos, y que sea un punto de inicio para posteriores profundizaciones en lo que ha sido denominado por Robert Paxton como el invento político más importante del siglo XX. Yo creo que el fascismo constituye sin duda un objeto de estudio fascinante que además pone encima de la mesa preguntas incómodas sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos sido, y dado que desafortunadamente no hay ninguna garantía de que las democracias sean inquebrantables, sobre lo que eventualmente seríamos capaces de volver a hacer.